Chicos, los veo como azules, creo que es porque están atragantados. Por favor, tomen un trago, aunque sea. Gracias. ¿Sin brindar? Pues brindamos. Bueno. Esto es el vaca. Traguito. Lo asimiló mi cuerpo. Bueno, estamos viviendo nuestros últimos minutos, segundos casi, te diría, de nuestro gran hermano 2012. Ay. Es duro, ¿eh? Próximo domingo, 14 por junio. Aparecen todos los recuerdos juntos, ¿no? Sí. ¿Podemos hacer el casting para el Prona? ¿Podemos volver? Siempre podemos volver. A mí no me va a dar la edad, me parece. Pero igual, aquí estaré. Ya veo cómo canalizan los nervios Rodri. Tomamos nuestras copas. Muy casual, ¿eh? Vamos. ¿Cómo si no? Esperamos tu señal, Big. Sí. ¿Cómo que no sabíamos que estamos en televisión? ¿Yo? ¿Eh? No. ¿Yo? ¿Ew? Sí. En el río. Premolar derecho, coma 4. ¿Ahí? Listo. Bien. ¿Está listo, Big? ¿Está listo, Big? Su señal. Yo me voy a adelantar a que salgan simplemente ustedes en el brindis. Y adelantar un poquito también con esto de decirles que fue un honor tenerlos en casa. Muchas gracias. Un honor conocerlos. Que hoy es un día de mucha felicidad para ustedes, para mí, para todos los que hacemos en el hermano 2012, todos los que hicimos. Y que, bueno, en un segundito quiero que brinden conmigo, a pesar de que estamos un poquito lejos y estamos cerca a la vez. Pero quiero escucharlos a ustedes brindar también. En un ratito nomás, vuelvo a estar con ustedes. Sigo estando, mejor dicho. ¿Sí? Gracias, Big. Muchas gracias, Big. Gracias, Big. De corazón, ¿eh? Un gustazo realmente gigante. Salud, Big. Y nos vamos a ver seguramente. Espero con nosotros. Pero Victoria, no voy. ¿A Tucumán sí? A Tucumán fui hace poco y voy a volver. Qué lindo. ¿Fue al Chaco alguna vez? También fui. ¿A Bahía? Claro que sí, tengo muchos amigos. ¿Entre Río? Hay muchos músicos. Río también, claro. Ah, ¿Victoria? Pero Victoria, no voy. Mentira, jamás que ya fuiste la semana pasada. No, no. No conozco Victoria. Bueno, vamos a ir. Conozco para nada. Ah. Pero Victoria me dijo que es muy linda. Sí. Tranqui, más tranqui. No como Rodrigo. Es más chico. Es una excepción. Rodrigo es la excepción del pueblo. De la regla. Del pueblo. De todas las reglas. Te vi, te vi. Perdón. Sí. Casi no. Amagó para ver. No me acordé. Pero bajó enseguida. Ole. Bueno, ¿están contentos más allá de los nervios? Muy contentos. Los más felices de la tierra. Estás felicidad en esta casa, vi. Bueno, me alegro, chicos. Fue duro también, pero la felicidad siempre puede más. Y de lo duro se aprende. Sí, 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 claro. Claro que sí. De todo se aprende. Estamos para aprender aquí. En esta vida. En fin. Los escucho. Aprendemos, chicos. Vamos a ponerle. La señorita. A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos. Uno. A ver. Por ejemplo. Sí. Uno. Bueno, la verdad que es un placer estar con ustedes. Ojalá que... Tranquilo, ¿eh? Sí, estamos bastante tranquilos igual. Ojalá que cuando salimos de acá nos podamos conocer mejor. Y que tengan todos una buena vida. Gracias. Para vos también, brother. Gracias, querido. No. El dos. Bueno. Chicos. Los quiero felicitar por el aguante de todo este tiempo que estuvieron acá. Les quiero decir que... La verdad que me alegra haber llegado acá y con ustedes. Que la verdad me llevo bien desde el primer día. Nada. Estoy muy contento. Un poquitito nervioso. Pero... Bueno. Que sea lo que Dios quiera. Y la verdad que estoy más que contento pase lo que pase. Sinceramente. Salud. Salud por eso. Sigo. El tres. Yo quiero brindar por los cuatro primero. Porque seguramente hemos hecho las cosas bastante bien para estar acá. Por todos los compañeros que han pasado por esta casa. Los que nos quisieron. Los que nos quisieron más y menos. Por todos ellos que seguramente nos están esperando de afuera. Por todas las familias que nos están esperando hace cinco meses y más días. Y que nos están apoyando seguro a todos. Y bueno. Por el que gane hoy. El que salga segundo. El tercero. Y el cuarto. Sabemos que todo es alegría. Estamos felices de que nos levantamos. De que nos enteramos que vamos finalistas. Así que brindo por esa alegría. Vamos. Me toca. Le toca. Número cuatro. Número cuatro. Bueno. Es una mezcla de todo lo que han dicho ustedes. La verdad que... ¿Por qué grita la gente? Bueno. Estoy contento de... De haber estado acá con ustedes. Haber llegado a este lugar que no pensé que iba a llegar. No pensé que se afaba. También me va a brindar por la gente que, bueno. Me bancó. En las cinco placas que pasé. Que fueron muy difíciles. Pero bueno. Gracias a ellos estoy acá. Y bueno, por todo, como dijiste, Walky. Por todas nuestras familias que se bancan. Que debe ser difícil también bancárselo las cosas de afuera. Pero bueno. Por el BIC que muy bien nos ha tratado. Por los chicos detrás de las paredes. Por toda la producción. Por el hombre Víctor que me hizo el primer casting. Y todos los que siguieron. Así que bueno. Pase lo que pase hoy. Está todo bien. Y que afuera sigamos todos juntos. Salud. Salud. Salud, chicos. Y un último brinde por todos los montaneros. Sí. Todo lo que hicieron el casting de alguna vez. Que lo puse en Twitter. Salud. Que también podrían haber quedado ellos. Y bueno, yo también voy a brindar. Y porque se vuelvan a abrir las puertas de tu casa, Vic. Algún día. Dejemos un tiempito. Sí, un par de años, por favor. Sí, pero yo la quiero abrir. No. Yo la quiero abrir. Dale, vos vas a ser productor. Yo voy a ser el que habla. Jorge, por favor, apoyame. ¿Por qué le sacaron el trabajo a Vic? Ahí está. Entonces lo podemos abrir enseguida. Vas a ser mi reemplazo. Yo voy a elegir a la gente. Atención, por favor. ¿Por qué le querían robar el trabajo a la gente? Marcos. Yo quiero trabajar atrás de las paredes. Abandonar lo que estás haciendo. Bien. Atención, por favor. Rodrigo, abandona ahora. Más grave. El mío va a ser. Más grave. ¿Por qué serás? Una chicharra mía rara que me dicen, hija, ¿sabes lo que estás haciendo? ¿Por qué grita la gente? Bueno, chicos, ahora con libertad. Beban, coman. Y seguramente Mariano va a entrar en un ratito y va también a brindar con ustedes. Nos quedamos acá, ¿no? Sí, sí. Bueno, felicidades. Y todo lo mejor. Gracias, Vic. Salud. Salud para usted. Ya empezó, brother, el tucu. Se tomó toda una copa acá. ¡Esa! Y tengan la copita llena para cuando entre mi amigo Mariano. Así brindan también con él. ¿Sí? Dale. Salud y a tutti. Salud y. Congratulations. Muy bien. Ese no renunció, ¿ves? ¿Qué? No. Jorge ahí. Saludos, Jorge. Y Sandra, la profesora del instituto. Ay, dejá de quemar gente. Pobre. Pero en inglés aprendí a todo. Hay mucha gente sin trabajo yo, ¿eh? Basta. No. ¿No te queda mejor desabrochado el botón? Sí. Ah, puede ser lo mismo. Sí, vos... Vi. Dime. Vos que sos un hombre de la moda, que viaja mucho a Europa, New York City y todo eso. Ahí, o sea, como medio arregladito, tranca, chucutucu, tranca. Para mí desabrochado, ¿eh? Ahí. Ahora desabrochaste, ¿verdad? Ahí es algo... es que es mucho rosado, no sé. Ahí es, ahí es. Es ahí la onda. No te voy a meter. Ahí. Ahí. ¿Y no me queda medio largo de manga? No, tenés los brazos cortos, que es distinto. No, te queda bien. Están muy elegantes todos. Gracias, Vi. Vos también.